Bueno, ante todo, gracias por darnos este espacio, que honestamente no lo buscamos, pero bueno, si es para compartir una experiencia y replicarla, bienvenido a CEA. Nosotros con el Padre Miguel, bueno, hace dos años y medio que estamos acá en la parroquia, el Padre Miguel un poquito más, y en este tiempo hemos notado, bueno, la situación emocional y espiritual, además de todo lo que este virus ha ocasionado, desde el punto de vista económico, por supuesto sanitario, y bueno, surgió esta idea de poder a ver cómo también acercarnos, eso que tanto nos pide el Papa, también nuestro guispo y así tantos sacerdotes compañeros nuestros, cómo acercarnos a la casa de nuestra gente, respetando por supuesto todo este tema sanitario, y bueno, además de, bueno, hace cinco meses que no tenemos los sacramentos públicamente, ¿no? Entonces, ni el compartir de la gente, porque nosotros como sacerdotes somos para estar con la gente, ¿no? El sacerdote Dios es sano. Entonces, con el Padre Miguel, bueno, acercado a la idea de un papá de los chicos acá de la escuela, Padre, ¿por qué no un mismo solidario? La gente no tiene nada que hacer los sábados a la noche, ya no se puede salir ni a los bares, ni después de un horario, ¿no? ¿Por qué no tal vez compartir virtualmente? Me pareció, depende a la idea, nos pusimos un poquito a reflexionar, a rezar la idea y la iniciativa, y no, me pareció muy buena. Y me dice, con el motivo, bueno, si se puede también de acercar algo para ayudar al sostenimiento, ¿no es cierto?, de la parroquia. Ustedes saben que la parroquia se sostiene gracias al aporte de los fieles, ¿no? El Estado no aporta ningún tipo de... Y acá no estoy hablando ni de la asignación del sacerdote, ni nada de eso, ¿no? A veces hay un concepto un poquito medio de otros países, donde sí, el Estado es el que aporta, acá no... Se sostiene, qué sé yo, los servicios, Dios, el sostenimiento, ¿no es cierto?, de las actividades pastorales a partir del fiel que viene los domingos a misa, ¿no es cierto? Y a partir de allí, manos a la obra, a tratar de hacer una difusión para un bingo virtual. Tal cual, y sobre todo, Claudia, la participación de nuestra comunidad parroquia. Por eso nos sorprendió con Miguel la replicación que tuvo esto, la repercusión que nosotros, honestamente, somos bajo perfil, y no nos gusta, no porque uno desprecie, ¿no?, sino porque no somos así, el que nos conoce bien sabe que somos personas de a pie como cualquiera, y intentamos, bueno, hacerle más amena a la vida a tantos abuelos nuestros que están solos, acá en nuestros barrios, a la familia, gente que está sin trabajo, que está en incertidumbre, además de todo el tema económico, emocional, como dije recién. Y bueno, y el padre Miguel es muy, también, este, digo, olenta, y la comunidad en sí, porque es así, salió adelante por... Y pasamos una noche re linda, porque el otro día me dice, Miguel, qué lindo que lo pasamos anoche. ¡Qué bueno! Sí, porque la satisfacción de divertirse sanamente, y bueno, reinventarse, como vos bien me lo dijiste hoy también al mediodía cuando charlamos, Tau, el encierro, viste, además de salvarnos, gracias a Dios, para muchos, físicamente, pero muchos están exponiendo su vida, están algunos, lamentablemente, están enfermos en nuestros barrios, o en los hospitales, la gente que trabaja, que nos sirve, que nos ayuda, digo. Entonces, ¿cómo nosotros también, bueno, ver la magia del humor, viste? Hay un psiquiatra, el doctor Rojas, Enrique Rojas, que es de España, y dice que la salud mental tiene que pasar por el humor, ¿no? Entonces, ¿cómo también, bueno, lo espiritual? Fíjate que los grandes santos, lectores de la iglesia, tuvieron gran... eran ocurrentes, tenían humor, bueno. Precisamente, le voy a hacer... No le llegamos a los talones, pero por lo menos, bueno, hacerle más amable la vida a la gente. Le voy a hacer una interrupción allí en la idea, pero... No, perdóname vos. Pero lo hemos hablado en este espacio de entrevista, la necesidad de contención emocional, algunas cuestiones psicológicas, otras más psiquiátricas. Lo cierto que es un estado particular el que estamos sosteniendo de altísima adrenalina desde que comenzó todo esto, porque es experimentar una situación límite por unos largos días, digamos, días que se hacen interminables, sensaciones más que nada, que son elaboraciones de la psiquis en tanto y en cuanto no aprendamos a resolverlo. Y yo me voy a detener en ese punto, porque usted me comentaba hoy, realmente fue interesante el tema del encuentro, la alegría del encuentro, y por otro lado, darle la ocasión al feligrés de encontrar la escucha del otro lado, que alguien lo escuche. ¿Por qué no me describe esta situación? Y bueno, en general, viste, Claudia, estos días han sido de mucha escucha, y creo que en total, si vos te pones con otros compañeros sacerdotes, es así. Y el que tenga alguna responsabilidad en alguna actividad, también. La contención es escuchar, a veces no se puede resolver ciertas situaciones, situaciones, pero que son dramáticas, ¿no? Pero bueno, va mal tiempo, buena cara, y bueno, hay que intentar sobrellevar y mirar para adelante con la ayuda, para el que tiene fe, para el que cree, bueno, aferrarse más y saber que esto va a pasar, como hemos pasado tantas veces en la historia de la humanidad. Y la parte positiva, la alegría del encuentro, que creo, creo, terminó hasta con baile y todo. Pero sí, y con música, porque eso es lo que contamos con Miguel, viste. Se juntaban las distintas generaciones, desde el más chiquito hasta los abuelos, los adultos mayores, que decimos ahora, ¿no? Entonces, con un cariño, viste, que hasta había gente de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, que nos mandaban mensajes. Únicamente fue muy pobre en el sentido tecnológico. Era una pantalla que nuestro televisor, que lo compramos para el primer año que estuvimos, no había televisor, y lo usamos para esa noche con nuestros dos celulares, ¿no es cierto? Al celular del padre Miguel, bueno, el mío transmitía, al padre Miguel, le llegaban los mensajes de la familia. Así que, bueno, y entre las familias mismas se conectaban, porque entre ellos se hablaban, bueno, se acordaban de la escuela, del instituto, de la parroquia, del grupo misionero, de distinto... Entonces, fue una unión generacional, y bueno, también, como decimos, familiar y de cercanía. Y de cercanía. Una experiencia que, obviamente, va a poder tener una redición, ¿o no? Y yo, vos sabés que hoy yo charlamos, ¿viste? De Claudia, este, vos lo sabés. Sois buena para guardar secretos, así que... Y sí, Claudia, con el padre Miguel, ¿viste? Estábamos rezando esto, y bueno, el obispo también nos alentó de que estemos los más cercanos los sacerdotes a la gente, ¿no? Como sé, evitando, por supuesto, todo lo que nos piden el respeto sanitario. Entonces, bueno, estamos en un momento, viste, económico de dificilidad. Hay un barrio que está pasando, especialmente todos los barrios, digo, hay familias, pero familias con necesidades. Bueno, hay un barrio que estamos desde hace años, con el padre José María comenzó y con un grupo de laicos de acá de la parroquia, y la señora Isabel, Coca, se pudo lograr un terrenito y un saloncito que le faltan muchas cosas, ¿no? Donde se da catequesis con chicas jóvenes, ¿no es cierto? Y grandes, personas grandes, re voluntarios. Bueno, todo eso se cortó. Y a partir, viste, de la fiesta de San José Obrero, comenzamos a entrar en conexión con algunas familias, con lo que ellos, cada tanto, no son un merendero, pero están dando asistencia a varias familias en los días sábado al mediodía. Entonces pensamos, bueno, este Día del Niño, que va a ser muy especial por toda la situación, bueno, por lo menos que tengan una factura, una chocolatada, y bueno, si se puede, bienvenido sea un juguete o algo. Así que, bueno, para este sábado no, para el otro, vamos a alargar un bingo acá familiar, solidar, y bueno, con lo que quieran lograr. Bingo virtual, con todas las seguridades para el no contagio. Con todas las seguridades que nadie... Pero yo creo que, viste, hoy escuchaba un audio, ¿no? Nadie está exento de nada, pero bueno, hay que levantar, viste, el ánimo y bueno. Y es una amena manera de estar acompañado. La verdad, Matías, que los felicito, los felicito, y seguramente vamos a estar muy cerca para difundir el próximo bingo virtual, porque, bueno, los chicos también necesitan, aunque sea una mínima presencia y un mínimo gesto en un Día del Niño, que va a ser muy particular para todos ellos. Ay, Juan. Claudia, agradecerte en nombre también del Padre Miguel de la comunidad, y a Canal 11 y a los directivos, porque siempre, digo, en este tiempo estuvieron... Ustedes no saben el bien enorme de las misas de los domingos, y yo digo desde los creyentes, pero yo creo que a muchos también los creyentes que tienen sus creencias y muy respetables, ¿no es cierto?, en esta época, ¿no?, han llegado a tantos abuelos que están solos. Yo digo, el bien que han hecho es enorme. Por eso, déjame terminar con una bendición para todos ustedes, que ayer fue el Día de la Televisión, y les agradecemos que estén tan cerca de nuestro pueblo. Por eso, que Dios los cuide mucho, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.